Yo sos petiza. Toda la gente cree que soy bajita, ¿verdad? Yo sos petiza. Después cuando me ven me dicen... ¿Sabés por qué? Porque te minimizan. No. Perón era un enano y todo quería que era alto. ¿En serio? Claro. San Martín era un enano y todo quería que era alto. Porque era de la gran dilocuencia el tipo. Bueno, no, no voy a hablar de eso. No importa, ya está. Voy a hablar de otras cosas acá. Bueno, ¿cómo andás? Bueno, ¿qué análisis quiere que haga? A ver, cuénteme. Y acá me dijeron que venías a analizar la televisión de antes y de hoy. No, pero... ¿Qué quiere que analice la televisión de antes y de hoy? Era algo que el tiempo, cambió todo, pasó todo. Además, todo cambia. Todo cambia. Si fuera la misma televisión no sería la misma misma. Se minimiza. Por ejemplo, vos no podías pensar que un canal como Crónica sea el canal más importante de la Argentina porque es el canal disparador de todo lo otro. Escúchame, ¿y programas bizarros sabía en tu época? Sí, nosotros éramos bizarros. Mirá lo grasa que seríamos nosotros. Pero bueno, para qué quiere decir que ser bizarro significa grasa. Sí, claro. Claro, porque fíjate que ahora soy David Niven yo, ahora con la televisión de ahora. Gracias a mí son todos David Niven ahora. La corona la tengo yo. ¿Sabés cuánta gente me dice gracias a vos? Yo ahora soy periodista serio. ¿En serio? Claro. Pero a mí me encanta ser la reina de los bizarros. ¿Pero qué tiene que ver ser bizarro o no ser bizarro? Me encanta, me encanta esto de ser bizarro. En lo profundo de la gente, en lo profundo de la gente, cuando vos tenés que analizar las cosas, tenés que saber de qué se trata. Aquí hay gente que tiene aire acondicionado y cree que no hace frío afuera. ¿Entendés? Uno que tiene una buena estufa dice, no, ¿quién tiene frío? Pero en tu época, cuando vos estabas en la televisión ayer arriba, ¿había estos personajes como ahora? ¿Los sacaba alguien a la luz? Sí, nosotros. Nosotros teníamos un tipo que zapateaba, bailaba y tocaba igual a las baleadoras al mismo tiempo. Mister Corcho lo sacamos nosotros. Todos esos tipos. El que desfilaba, ante Garmenos, estaba ante Garmas, nosotros pusimos ante Garmenos. No, mirá. Todos esos tipos teníamos. ¿Entendés? ¿Y esos tipos ahora dónde están? Están todos muertos. No sé, desaparecieron. ¿Pero murieron? No, a lo mejor sí, qué sé yo. No sé. Por ahí renacen, ¿no es cierto? Cuando renacen vienen todos, viste que vienen teñidos, vienen teñidos y se creen que son como antes. Acá habría que hacer un seguimiento a esa gente. ¿Dónde está? Y si puede volver, que venga. Claro, porque, mirá, el enfoque que hay con respecto a la gente de antes y era de ahora. Yo tenía propuesto un programa con la gente de antes. Pero hay que hacerlo como se hace en Italia. Hay que hacerlo con el respeto de la gente y que no se engañe el que viene. Acá viene un tipo que labura en un taxi y dice, vengo de Bélgica, estuve actuando en Bélgica. No. No, si estás laburando en un taxi, ¿qué cosa más linda que laburar en un taxi? ¿Y? Y no, el tipo te miente. ¿A vos crees que la gente te miente? No, te miente el tipo que viene a verte a vos y te dice que está triunfando en Perú. ¿Cómo averiguas que está triunfando en Perú? Ah, pero eso es un tema que a mí no me importa. Pero no lo sé, a mí tampoco. A mí lo que me importa es lo que hagan acá. Claro. O lo que hagan o lo que no hagan acá. ¿No es cierto? Y además, esto ha quedado en el periodismo en general, no algunos periodistas, que son los que manejan y dirigen, sino los otros, son todos pobres. ¿Cómo? Es gente pobre. Las preguntas que no le hicieron a este chico, ¿cómo se llamaba Ford? ¿Qué preguntas no le hicieron a Ford? ¿En tu época había algún Ford? Sí. ¿Quién? Y estaba el tornillo Velotti de Mar del Plata. Le hicimos un tango, tornillo Chimbelotti. ¿Qué quería? ¿Le sabés que tenía tanta guita? Le hicimos un tango a nosotros que era, secuestrenme por favor, secuestrenme por favor, que mi estatus tambalea. No está muerto quien pelea. Porque quería que lo secuestraran a él. Secuestramos a toda la gente, menos a él. El tipo que tenía prestigio para que lo secuestraran. Pero me parece que no es el perfil de Ford. No, el perfil no. Vos querés analizar a este chico, yo te lo veré. Yo lo conozco a este muchacho, de cuando le comieron el monedero la primera vez en Miami. ¿Cómo? ¿Que le comieron qué cosa? El monedero. ¿Que le comieron qué cosa? ¿Que le comieron qué cosa? No entendí. Hubo gente muy conocida, que no lo voy a nombrar, pero me dijeron, si hay un tipo de Argentina, vos no lo conocés, no, no sé qué. ¿Qué hace? Que se lo quiere, se grabó un disco. Le hicieron grabar un disco, pobre tipo. Y grabó el disco y qué sé yo cuánto, después lo mandaron a México y no pasó nada con el disco. El tipo no es cantante, probablemente no, no es. Pero él cree. Pero escúchame, yo, hablando en serio, no canta mal. Pero vos no cantas mal. ¿Qué es no cantar mal? No, no, las veces que lo escuché cantar en el texto... No, mirá, la gente canta o no canta. Vos cantás. Porque si no, vos no harías lo que hacés. Vos sos cantante de alma, de espíritu, vos cantás. ¿Te parece? Es como los canarios, canta. Hay canarios que no cantan. Pero yo soy una canaria muy... No importa, pero vos cantas. No, pará. Volvamos a este muchacho, que si no nos perdemos en el tumulto. Bueno, entonces, este pibe viene acá, ¿no es cierto? Y como los que preguntan son pobres, todos son pobres acá. Los periodistas son pobres. Ay, pero ¿por qué estás enojado con los periodistas? No, no estoy enojado con los periodistas. A mí no me gusta... Mirá, las preguntas que no le hicieron a Ford. Bueno, pero a mí no me gusta con el mal de mis colegas. No, yo no hablo mal de los periodistas. Periodista es una cosa. Periodista es al final de la vida. No, mi hija, esto tiene un periodismo, es periodista. Y anda con un telefonito, con un microfonito... Bueno, pero hay que comprender que la gente hace lo que puede. No importa, está bien. No me gusta que critiquen. Pero no se la rebusquen con lo mío. Que no se metan con lo de uno. Si te metes con lo de uno, es lo mismo que si yo... Pero, espera, ¿quién se metió con lo tuyo? Yo, mismo. Voy. Buenas tardes, Favaloro. Yo soy la reina de Cerro, pero hay gente que está más loca que yo. No, no, estoy loco. Está Favaloro, supongamos que esté vivo, operando. Te doy a Favaloro para que... A corazón abierto. Entonces yo, yo, ¿qué hago? Me visto de Favaloro. Me pongo una chaqueta, me pongo todo de Favaloro, lo saco a Favaloro y opero yo. Porque a mí me gusta operar. ¿Y podrías hacer eso? Sí, pero ¿qué pasaría? El tipo se muere y yo voy en cana. ¿Y entonces? Como en el periodismo. No hay cadáver. No se muere nadie, no van en cana. O sea, ejercen el periodismo gente que no es. Este es el problema que hay. Y no hay una escuela que te marque esa diferencia. Pero no voy a eso. Voy a la pregunta. Sí, la verdad es que... Voy a la pregunta que no le hacen a Ford. ¿Dónde está el chofer de Ford? ¿Qué es el chofer? El Rolls-Royce no está hecho para que lo maneje un tipo. Está hecho para tener un chofer. El dueño del Rolls-Royce va atrás. Por eso los ingleses te fabrican el Rolls-Royce con el volante plano para aquel que lo maneja. Entonces, este entro manejando el cho. Y acá todos le creen que eso es interesante. Ni él estudió de rico, porque no sabe ser rico, ni los otros que le preguntan. La otra cosa. Si vos querés cantar como Sandro y tenés guita, echálo gato, contratá todos los músicos de Sandro que deben estar sin laburo, y cantá como Sandro. ¿Por qué no hace eso? Yo les preguntaría. Bueno, pero cada uno hace lo que quiere. No, no, pará. Yo les pregunto. Es la pregunta que no le hacen. A ver, suponete que Ford te está mirando. En Miami. ¿Con quién trabajaste, Ford? ¿Quién cantó con vos? ¿Cuáles músicos te acompañaron? Vos querés decir que sos cantante. ¿Quiénes son? ¿Dónde? ¿Cuándo? Un disco, una vez hicieron un disco con Rudy Pérez, una prueba. ¿A quién conocen? Entonces, vos venís a contarme un cuento, porque tenés guita. Los que son pobres dicen que sí, porque le reciben el curso para dar, y esa dádiva hace que el tipo crezca. Un fenómeno. Pero tampoco se puede andar haciendo periodismo de investigación con Ford. No, pero no quiero hacer eso. Yo te digo, la verdad, para mí el tema Ford ya terminó. Ahora había que ir a hacerle notas al público. ¿Quiénes son los que siguen a Ford? Esa es la nota. Que te cuenten, porque lo siguen, que le ven... ¿Y a dónde lo siguen? Bueno, pero por eso te digo, como fenómeno social... Nunca lo siguieron. Como fenómeno social, yo te digo que yo ahora apuntaría más a investigar qué pasa con el público. Yo no le pongo bronca a este muchacho, ni nada, pero ojalá que haya muchos como él, que gasten plata en artistas y en todo lo demás, y que contraten artistas para hacer cosas, pero que se pongan de acuerdo. El problema es que no hay un acuerdo. Entendemos, vos me decís, yo no estoy hablando mal de él. No estoy hablando mal ni de Tinelli, que es el nuevo clauro que hacía yo. Si yo digo, venga a bailar, habla por resentimiento. Pero a quién se le ocurre irse a la quiaca o al sur, hacerle cantar en inglés a los pibes de la montaña, es ¡guajo, guay! Porque el coach sabe eso. Bueno, pero escúchame, ¿no te parece que en la vida cada uno hace lo que quiere? No, es que vos me estás diciendo por qué la televisión está mal. Ah, vos lo ves mal. Porque es un gran error. El error cuál es, hacer productos que no son auténticos. Yo en primer lugar no considero que la televisión esté mal. Yo siempre digo que... No, yo creo en la diversidad. Sí, yo también. Y tiene que haber de todo, y la gente tiene el aparatito. Si no le gusta, puede cambiar. Yo estoy perfecto, es perfecto eso. Está muy bien. Yo no le pongo una pistola en la cabeza a la gente para que me mire, ¿entendés? Y lo mismo con otros programas, cada uno elige. Pero eso es lo que creen, por ejemplo, los 6, 7 y 8, que creen. Ah, la nueva ley de radiodifusión va a ser que todos dejen, no compren más Clarín y me compren un diario a mí. Y no te lo van a comprar. Y no te van a poner, porque por más que repartás radios y canales de televisión, y le dé un canal de televisión a cada tipo en cada esquina, te van a seguir viendo a vos. Y van a seguir viendo Crónica. No por una costumbre, sino porque se sabe lo que se está haciendo. Esto es lo que no se entiende en este medio, ¿entendés? Ahora ya cambiamos de tema, nos fuimos a la ley de medios. ¿Cómo ves la ley de medios? Es un desastre. El tipo que escribió eso no tiene sexto grado. Está escrito con falta de ortografía, no tienen sintaxis. No saben... Dijeron que hicieron un montón de no sé qué y viajaron comiendo asado por todo el país. Cuando vos podés hacer teleconferencia desde... Más... ¿Qué te parece que... Gracias.